Chata Chata Bueno, podemos decir que la familia Cuenzo sigue ligada al excelente cine que todo lo que ellas hacen es espectacular o sea que Luis debe haber transmitido a sus hijos como espero a sus nietos también una gran sensibilidad, un gran sentido de la estética y fundamentalmente narrativo Chata Chata Chata